¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo el vídeo de reseña de... Onitama Onitama es una de las novedades que nos llega completamente en castellano de la mano de Maldito Games Un juego para dos jugadores que tiene una duración estimada de 15 minutos por partida y recomendado de 14 años en adelante Onitama es un juego astrazo de enfrentamiento directo en el cual tendremos dos opciones diferentes Para poder ganar la partida En primer lugar lo que podemos hacer para ganar será capturar al sensei del enemigo Y en segundo lugar lo que podemos hacer es entrar en el templo de su color En este caso como veis y tenemos aquí reflejado es una disposición de un jugador contra otro Y estos irán moviendo tanto sus peones como su maestro por el tablero Hasta que se llegue a cumplir uno de los dos objetivos que os he dicho Es un juego sumamente sencillo, no me voy a explayar mucho porque es realmente fácil el funcionamiento Pero aunque veis que tiene un funcionamiento muy sencillo pues evidentemente después de esas estrategias vais a ver que son bastante complejas Sobre todo en los movimientos, al tener en cuenta las cartas del rival, etc. Así que vamos a ver como funciona Tengo aquí también la caja del camino del sensei que es la primera expansión para este juego Y lo que añade son más cartas de movimiento Estas cartas de movimiento serán la base del juego Así que barajaremos y le daremos a cada jugador dos cartas Vale, le daremos esta aquí y estas dos para otro jugador Y tendremos una carta que irá rotando Que será también la que nos indique quien será el jugador inicial En este caso pues el jugador rojo así que la ponemos a su derecha mirando hacia él El resto de cartas no harán falta Voy a subir esto un poco más para arriba Aquí para que se vea bien la carta del dragón Y bueno, vamos a retirar aquí la caja Porque básicamente la colocación pues sería así Vale, estamos... vamos a apartar un poco por aquí Veríamos que tenemos las dos cartas de movimiento Mirando para cada jugador, vale En primer lugar pues el jugador rojo tendría la carta del movimiento del perro Y la de la jirafa del jugador azul tendría la del panda y la de la rata Y esta carta de dragón que ahora veréis pues como funciona Entonces bueno, empezamos por el jugador que nos ha determinado esta carta extra Que sería el jugador rojo, sería el jugador inicial Y lo que tiene que hacer es obligatoriamente llevar a cabo uno de sus dos movimientos O bien el de la jirafa o bien el del perro El funcionamiento de las cartas es bastante sencillo Y básicamente nos indica con puntos de dos colores diferentes Uno negro por completo que es donde se encuentra la figura inicialmente Y uno más clarito que es donde puede acabar la figura Así que teniendo en cuenta pues estos aspectos Por ejemplo, este, como veis Hacemos un movimiento del perro Con esta figura pues podríamos mover perfectamente aquí, vale O perfectamente pues yo que sé, podríamos mover con esta aquí Podemos coger la figura que queramos Con esta pues podríamos mover aquí, vale Las únicas restricciones que hay es que no podemos posicionarnos encima de una figura nuestra Y que tampoco en el movimiento nos podemos salir del tablero, vale Es que por ejemplo, imaginaos pues el movimiento de la jirafa Que estáis viendo ahí Aquí nos permitiría pues Este por ejemplo pues no le podríamos hacer, vale Porque como veis pues saldría Saldría fuera, sin embargo sí que podríamos pues ir aquí, no Que sería pues colocarse, si no me equivoco, ahí, vale Entonces bueno, como veis Con cada uno de los movimientos que tenemos Tenemos unas opciones diferentes a la hora de movernos por el tablero Y acordaros de que el objetivo principal es acabar con el sensei enemigo Es decir, acabar capturándolo Que sería caer en su casilla O bien entrar en el templo con nuestro maestro sensei Bien, entonces imaginaos pues por ejemplo Que nosotros se hayamos sacado el movimiento del perro Y cogemos la carta del perro La ponemos en el lado contrario del tablero Y mirando para el jugador azul Puesto que esta carta va a ser para él Y nosotros automáticamente nos llevamos la carta del dragón El jugador azul le tocará su turno Imaginaos por ejemplo pues que hace el movimiento del panda Y como veis, bueno, pues decide pues moverse con este aquí Y haría lo mismo El panda vendría para acá Y se asignaría la carta del perro Después le volvería a tocar el jugador rojo Que haría lo mismo Haría un movimiento Pues imaginamos por ejemplo que hace Yo que sé, el movimiento de la gira del dragón En este caso, vale Que es por ejemplo el nuevo Y pues digamos que va a mover el maestro pues aquí Vale Entonces haríamos lo mismo Esto vendría para acá Recuperaríamos el movimiento del panda Llegaría este jugador Haría por ejemplo el movimiento de la rata Imaginaros pues que él avanza aquí Y exactamente pues igual La rata vendría Rotaría Se cogería el dragón Y como veis de esta manera El juego va fluyendo Y van cambiando los movimientos A la par que evidentemente Pues se van ejecutando en el tablero Hay que mover siempre obligatoriamente En el caso de que quedemos bloqueados Porque bueno, pues cuando vamos cayendo En las casillas de los rivales Nos les vamos capturando, vale Si llega un momento en el que tenemos movimientos Que no podemos hacer Pues en ese caso perderemos el turno, vale No podremos hacer efectivamente Ningún tipo de movimiento Sin embargo la carta sigue fluyendo igual Es decir que una de las cartas que tengamos Aunque no la hayamos utilizado La tenemos que mover Para que el rival pues la pueda ir cogiendo Y el ciclo pues siga fluyendo Siga fluyendo Y básicamente es eso No tiene nada más, vale Acordaros, los objetivos O bien son el capturar al sensei enemigo O bien entrar con nuestro sensei en el templo enemigo Vale, esas serán las dos formas de victoria que tenemos Como veis se juegan con cinco cartas No tiene nada más Así que imaginaros pues la rejugabilidad Que trae este Onitama Y la verdad es que es esto No tiene nada más Es bastante escueta la explicación Pero es que realmente creo que el juego es bastante sencillito Así que vamos a pasar pues a contaros un poco las valoraciones Lo que nos parece este Onitama Y sobre todo pues para quien está recomendado Bueno pues después de haber visto como se juega este Onitama Llega a la hora de contaros un poco como han sido las experiencias Como han sido las valoraciones Y como han sido las partidas que ha ido jugando a este juego En primer lugar estamos ante un juego astrazo para dos jugadores El cual se caracteriza por la sencillez que tiene Y es que básicamente tenemos que aprender dos reglas básicas Que es a la hora de movernos No podemos acabar nuestro movimiento Sobre una casilla de nuestro peón de mismo color Y tampoco podemos salirnos fuera del tablero Por su parte a la hora de ganar Tenemos dos opciones bien diferenciadas Como una pasa por coger al sensei enemigo Capturarlo y por otro lado Entrar al templo también del jugador rival En este caso son unas reglas muy sencillas Se explican con facilidad Y el juego hace que sea accesible Para todo tipo de jugadores Independientemente de que hayan jugado juegos de mesa o no Es un juego que se compara bastante con el ajedrez Pero yo creo que la similitud Va más allá acerca de que tenga un tablero con casillas Y que los personajes hagan diferentes movimientos Lo que sí que podemos comparar con el ajedrez Es que también es un juego accesible Yo creo que todo el mundo puede saber si las reglas del ajedrez Sabe cómo se mueven los alfiles Cómo se mueven los peones Cómo mover los caballos Pero sin embargo hay una gran diferencia Entre aquella persona que sabe jugar al ajedrez Y la que simplemente mueve las fichas En este caso pasa lo mismo con Onitama Pese a que sea un juego muy sencillo de explicar de reglas Tiene una profundidad estratégica Que va acorde a la dificultad que tu compañero Pues en este caso te presione Contra quien te estés jugando Y esto quiere decir que Dependiendo del rival Y dependiendo del manejo que tenga cerca del juego Va a ser más o menos difícil ¿Por qué? Porque las cartas que tenemos Son las mismas para ambos jugadores Y la estrategia del juego Va a depender de qué carta vamos a usar en cada momento Para ver la que le vamos a dar a nuestro rival En este caso tenemos que jugar con esa información Y también con la información de la carta que jugará él Porque vendrá para nosotros en turnos venideros En este aspecto estamos jugando como veis con 5 cartas El juego tiene un montón de las mismas Así que tiene bastante rejugabilidad Es decir que no será lo mismo jugar con los movimientos A jugar con otros Tenemos que basarnos la partida en este aspecto En saber lo que vamos a mover Cómo nos vamos a mover Cómo vamos a atacar Si vamos a jugar de forma defensiva Y también pues eso Tener en cuenta los movimientos que le vamos a dar Al jugador rival Y también los que nos va a dar él a nosotros Las cartas van todo el tiempo fluyendo Y los movimientos de esta forma se van alternando Y esto hace que las estrategias del juego Pues estén ya simplemente en la cabeza de los jugadores Así que dependiendo del desarrollo de la partida O de las decisiones que tomemos Evidentemente pues irá tomando un curso u otro Creo que cumple uno de los aspectos necesarios En la mayoría de los juegos de mesa Que por lo menos deberían de tener Para hacerse accesibles a un gran público Y que tenga un anexito Y es que el juego sea sencillo Pero que en base a esa sencillez Se puedan desarrollar estrategias Realmente esto hace que el juego termine por enganchar Si juntamos esto a la duración que tiene Que es de unos 15 minutos O incluso menos Y teniendo en cuenta que puede jugar cualquier mundo Porque ya cualquier persona Porque ya os digo Las reglas son realmente sencillitas Hace que Onitama sea un juego perfecto Para tener en cualquier estantería Bien, lo digo porque es muy accesible Porque tiene bastantes estrategias Y también porque es un juego Que se saca con facilidad Y es bastante rápido Y además de esto Pues tiene un precio bastante reducido Que hace que sea todavía más interesante El poderlo comprar Bien, con respecto a los materiales Son bastante interesantes El tablero se diferencia Porque es un tablero de neopleno Un tapete que desplegaremos Y las figuritas Pues bueno Figuritas grandes de plástico Las cartas son un montón de ellas Podemos ampliarlas con la expansión Del camino del Sensei Y evidentemente Pues cuantas más cartas tengas Más configuraciones tendremos diferentes Y evidentemente Pues las partidas serán distintas Con los diferentes movimientos Otro aspecto que quiero recalcar Es que cada uno Debajo de cada uno De los movimientos de las cartas Viene pues como una cola De sabiduría oriental En este caso No sé si está relacionada Con las artes marciales Pero realmente Resulta bastante interesante Parece que son frases Sacadas pues del propio Libro de Sun Tzu Del arte de la guerra Y bueno Pues son como diferentes consejos O diferentes sabidurías Acerca de las diferentes Artes marciales Que tiene el juego Y por lo demás Ahora que llega el verano También creo que es un juego interesante Para poderse llevar a las piscinas Por el formato que tiene Como veis Una caja especial Bastante alargada También los componentes Hace que sean bastante resistentes Y que es un juego Que se puede jugar A modo de torneo Entre varios jugadores Porque las partidas Pues son lo suficientemente cortas Como para poder disfrutar Un montón Jugar varias partidas Y bueno Hacer que Que participen varios usuarios Del mismo juego ¿Vale? Simplemente teniendo en cuenta Porque es un juego para dos Que bueno Pues haría que Estaría un poco limitado En este caso El rango de jugadores Evidentemente Pero la rapidez que tiene Pues hace que se pueda rotar Con facilidad Y que puedan participar Varias personas del mismo Y nada más Cuenta con el sello De Tom Basel ¿Vale? De Dice Tower Escondido Está dentro de la caja Metido Es una de las recomendaciones Que tiene Y es que ya el juego Pues tiene un tiempecito ¿Vale? Ya tenía unos cuantos años Pero ahora ha llegado Completamente en castellano De la mano de maldito Creo que es una oportunidad Para aquellos jugadores Que no conocíais esto Ni tama De conocerlo Realmente el juego Funciona francamente bien Y nada Pues creo que lo vais a poder Disfrutar un montón Yo con casi todo el mundo Que lo he jugado Le ha gustado Bueno casi todo el mundo Con todo el mundo Le ha gustado ¿Vale? No recordadme Ahora mismo que me ha dicho Que no le ha gustado Y de hecho pues Tiene el efecto Que suelen tener Estos juegos Que tienen partidas cortas Y es que cuando acabas Una quieres jugar otra Para ver nuevos movimientos Para probar nuevas estrategias Para ser por ejemplo Más agresivo Tratar de capturar al sensei Presionarle más Bueno pues en diferencia Un montón de estrategias Y de lectura Que se pueden dar Diferentes en cada partida Así que por mi parte Nada más Muy recomendado Este Onitama Ya os digo En cualquier ludoteca Independientemente del número De jugadores que seáis Es un aperitivo perfecto Para poder jugar Con la pareja Para poder jugar Con un amigo Para sacarlo antes De las sesiones Para sacarlo después En cualquier momento Para jugar Con vuestra familia Está puesto para 14 años Yo creo que puede ser Muchísimo menos ¿Vale? Si los niños En la escuela Prácticamente Yo creo que con 9 años Ya jugaba al ajedrez En el colegio Pues perfectamente Se puede jugar A este Onitama Sin ningún tipo de problema De hecho además Creo que es bastante interesante Porque puede ¿Cómo se dice? Pues fomentar Los procesos cognitivos Y el desarrollo Gracias a Bueno pues este desarrollo De estrategias Que podemos ver Esa mejora Y esa percepción visual Acerca de Tratar de imaginarnos Un poco Cómo van a ser los movimientos A tratar de predecir Los movimientos del rival Y bueno pues ver Cómo se pueden situar Las fichas En un acontecimiento futuro Dependiendo de los movimientos Que tengamos en cuenta Que queramos llevar a cabo Así que Ya os digo Recomendados de todos los aspectos Merece la pena conocer Este Onitama Ahora en castellano Y bueno pues sobre todo El idioma Para esas cosas de sabiduría Para poderlas encontrar en castellano Así que Nada más Hasta aquí Onitama Recordad que este vídeo Se ha incluido las cartas Pues las del camino de Sensei ¿Vale? Así que habéis visto Que tenía un taco Bastante más grande Las cartas caben perfectamente En la caja de expansión Así que ya no tenéis que llevar Con vosotros la cajita pequeña Y caben perfectamente En la caja grande ¿Vale? La expansión Se puede llevar todo en una Así que Sin ningún tipo de problema Y nada más Por mi parte Espero que os haya quedado todo claro Pero si tenéis cualquier tipo de duda Como siempre podéis Escribir abajo en los comentarios Preguntar lo que queráis Comentaros pues lo que os ha parecido Onitama O bueno pues cualquier tipo de duda Que tengáis acerca del juego O cualquier cosa Por mi parte nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!